¿Qué pasa con las parestesias? Si vemos que puede presentarse tanto para el endodoncista como para el periodoncista, ¿no? Es una complicación que se puede presentar en cualquiera de las especialidades. Antes de entrar en tema, quiero hablarles brevemente de mí. Yo soy odontólogo, egresada en la Universidad Santa María. Soy especialista en cirugía bucal y maxilofacial del Hospital de los Mangallanes de Cáted, el Hospital General del Oeste. Tuve la oportunidad de realizar un fellowship en trauma por la Organización Americana de Cirugía Bucal y Maxilofacial y trabajé como adjunto colaborador del posgrado de mi casa de formación, que es el Hospital de los Mangallanes y el Hospital Militar. Actualmente yo me encuentro ejerciendo mi profesión en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Entonces, bueno, para poder desglosar este tema, vamos a comenzar hablando de la etiología. ¿Por qué se producen las parestesias, este tipo de lesiones nerviosas? Una vez que entendamos cuáles son las posibles causas, sobre todo para prevenirlas, voy a comentarles un poco de cómo se produce o cómo es la conducción nerviosa, cómo es la fisiología de la conducción nerviosa. Yo creo que siempre he pensado que una vez que nosotros conozcamos lo básico, conozcamos el fundamento, podemos entender por qué se produce la anomalía. Una vez que conocemos la normalidad, podemos entender por qué se producen las lesiones. Luego, los tipos de lesiones nerviosas, cómo se clasifican, ¿sí? Para poder identificarlas, cómo debemos hacer el diagnóstico y sobre todo el manejo terapéutico de este tipo de lesiones, desde el punto de vista farmacológico y desde el punto de vista quirúrgico. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, fuerte y claro, doctora. Ah, perfecto. Bien. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando de la etiología de las parestesias. Vemos que la etiología es múltiple, ¿sí? Una de las causas por las cuales se puede producir una lesión, cuando hablamos de la cirugía dentaliolar, hablamos de la posición del tercer molar. ¿Qué pasa en el tercer molar? La literatura describe que estos terceros molares o las cordales que se encuentran en posición vertical son los que tienen mayor probabilidad de generar una lesión del nervio. A veces pensamos que porque la cordal está acostada o está en una posición horizontal es la que tiene más probabilidad. Pues no, según los reportes de la literatura, las cordales en posición vertical, sobre todo las cordales en posición C, es decir, que se cuentan por debajo de la unión ameno-cementaria con respecto al segundo molar, son las que tienen mayor incidencia. Ahora, si bien cuando hablamos de las parestesias de cirugía, no solamente hablamos de parestesias del nervio aeolar inferior, también pueden ocurrir parestesias del nervio anigual. Recordemos que el nervio anigual en su recorrido pasa muy cercano a la cresta ósea por distal del tercer molar. Entonces también tenemos casos de incidencias de parestesias o lesiones del nervio anigual durante las extracciones de estos terceros molares. Y vemos que hay una mayor incidencia cuando estos terceros molares se encuentran en el limbo o versión. Desde el punto de vista implantológico, también la colocación del implante va a interferir muchísimo o puede ser un punto gatillo para desencadenar unas lesiones a nivel del nervio anigual inferior. Por eso es muy importante tener la herramienta tomográfica. Fíjense este caso que tengo en pantalla, es el mismo paciente, ¿no? Aquí vemos a nivel de la imagen de una radiografía panorámica la posición de la corda. Lo vemos que es una corda que está bastante, bastante caudalizada, ¿sí? Y ya vemos en una mejor vista la relación de los ápices con el nervio anigual inferior. No tengamos miedo, mi consejo, no tengamos miedo de pedir tomografías. Digámoslas. Las tomografías son una excelente herramienta y actualmente no son tan costosas como lo era antes, ¿no? Entonces, es una herramienta que es accesible para el paciente y a nosotros nos va a dar una visión mucho más amplia. Por ejemplo, en este caso, no solamente es el riesgo de lesión del nervio, también hay un alto riesgo de fractura de mandíbula por producirse la extracción. Fíjense algo. Esto es una imagen que explica muy bien, ¿no? Las diferentes posiciones anatómicas que puede tener el tercer molar y su relación con el nervio diolar inferior. Si vemos, en estas situaciones, la mayoría de las posiciones de las cordales son en posición vertical, ¿no? Las que tienen mayor probabilidad. Solamente hay una imagen en una cordal en posición horizontal. Entonces, a veces nos confiamos porque vemos quizás una cordal que está parcialmente erupcionada, está vertical, y podemos pensar, bueno, mira, quizás es una cirugía sencilla. Pero nunca olvidemos que precisamente las cordales en posición vertical son las que tienen mayor probabilidad de lesión, ¿vale? Segundo, la anatomía aberrante. Bueno, antes de hablar de la anatomía aberrante, vamos a hablar de la anatomía normal. Vamos a hablar entonces de la anatomía del conducto o del nervio diolar inferior. El nervio diolar inferior, sabemos que se va a encontrar aproximadamente en el centro del cuerpo de la mandíbula, va a continuar hacia la región de la parasíntesis, emergiendo a nivel del orificio mentoniano. El nervio en la zona de los premolares se va a encontrar ligeramente más relacionado con la tabla vestibular que con la tabla lingüal. Y a nivel del cuerpo y en el ángulo va a estar más relacionado con la tabla lingüal que con la tabla vestibular. Si queremos establecer una medida de la ubicación del nervio, sabemos que en función de la cresta ósea, tomando como referencia el tercer molar, hasta la porción superior del conducto oleolar inferior, hay una relación de 13 milímetros aproximadamente. Si queremos evaluarlo en función del ápice del tercer molar, hablando de un tercer molar erupcionado, él se encuentra aproximadamente a 6 milímetros caudal al ápice del tercer molar. Por otro lado, tiene un ancho de aproximadamente, un diámetro de aproximadamente 2 y 3 milímetros. ¿Y por qué es importante conocer cómo es la normalidad? ¿Cómo es la anatomía? Porque en función de que conozcamos la anatomía, podemos hacer entonces un tratamiento mucho más predecible. En relación a los terceros molares, sabemos que por ser el último molar de la arcada mandibular, tiende a estar muy cercano al nervio. Entonces, es muy importante conocer esto para evitar perforaciones al momento de realizar el presado, osteotomías muy excesivas que pudieran lesionar el nervio. ¿Sí? Por otro lado, la colocación de implantes. Increíblemente, pues los sitios donde se produce mayor lesión del nervio al colocar los implantes es la región de los premolares. ¿Por qué? Porque el nervio mental, el nervio alveolar inferior, antes de su emergencia por el nervio mentoniano, hace un loop. Y muchas veces, ese loop, si no se tiene en consideración, la imagen tomográfica, se pasa desapercibida. Porque me atrevería a pensar que en el 80% de los casos, cuando evaluamos una radiografía panorámica, este loop no es advertido. Bien, ya conocemos entonces la normalidad en función del nervio alveolar inferior. Ahora, hablemos de la anatomía aberrante. Este es un estudio publicado en la facultad, de la revista de la facultad de ontología, y de la Universidad de Antioquia en el año 2009, donde hacen una revisión de las consideraciones anatómicas del conducto del nervio alveolar inferior. Y ellos consiguieron que hay una probabilidad de que hay una duplicidad del nervio del conducto de un 0.6 a un 9% de los casos. Y lo interesante del tema es que no siempre es evidenciable en una radiografía panorámica. Entonces, a veces puede haber un conducto doble y que uno de ellos esté mucho más cercano al ápice del tercer molar y no lo desconozcamos, o que esté cerca de la región donde nosotros queramos implantar y no tengamos conocimiento y pudiéramos generar una lesión del paciente. Entonces, vuelvo con lo que hablábamos en la etiología anterior. Si hay alguna duda, si hay alguna imagen que no tengamos claro con una radiografía panorámica, definitivamente ordenemos una tomografía. Y por favor, todos los casos de implantes es mandatorio tener una tomografía para su análisis. Ahora bien, habíamos hablado que las parestesias no solamente ocurren en el nervio dolar inferior, también pueden ocurrir en el nervio lingual. Entonces, ¿qué tenemos? En un camino o en la orientación normal, anatomía normal de un nervio lingual, el nervio lingual en su emergencia por el orificio oval va a pasar caudal al perigoideo lateral, luego continúa medial a la rama mandibular, anterior al nervio dolar inferior, y él se encuentra a nivel de la rama entre el perigoideo medial y la rama mandibular. A nivel del tercer molar, en esta zona, justo por distal del tercer molar, él va a estar ubicado a 3 milímetros, solamente a 3 milímetros caudal, a lo que sería la cresta ósea distal del tercer molar. Él continúa su recorrido hasta aproximadamente la región del segundo premolar, donde se curva, hacia la región sublingual. Esta es la anatomía normal, la más común del recorrido del nervio lingual. Pero, ¿qué pasa? Podemos tener pacientes que tengan anatomías aberrantes. Y dentro de estas anatomías aberrantes vemos este caso, o el camino, el recorrido más común dentro de la anatomía aberrante del nervio lingual, es que él, antes de cruzar hacia la región sublingual, él realiza otra curvatura, o lo han evidenciado los estudios, en una curvatura sobre la repisa bucal de la región retromolar. Luego rodea el tercer molar y se dirige de forma caudal por la tabla ósea lingual. Entonces, ¿cuál es el inconveniente que tenemos con esto? Si bien, obviamente, cuando hablamos de anatomías aberrantes no son los casos más comunes, ¿no? Pero es algo que puede presentarse. Y lamentablemente, con una radiografía panorámica, nosotros no podemos ver si el paciente o el paciente que estamos atendiendo es un paciente que tiene una anatomía normal o una anatomía diferente. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para los diseños de los colgajos, para las osteotomías, ¿sí? Colgajos muy lingualizados, osteotomías muy exageradas, sobre todo hacia el lingual, pudieran generar lesiones en nuestro nervio lingual. Porque a veces, generalmente, pensamos solamente en las parestesias y las asociamos al nervio aglolar inferior, pero también el nervio lingual está presente y él también puede estar lesionado. Esto también es importante saberlo no solo para las expresiones de los terceros molares. Cuando encontramos tonos mandibulares que se hacen disecciones para poder hacer la osteotomía y retirar todos estos bloques óseos, también puede estar lesionado el nervio. Entonces, es muy importante hacer la disección superióstica, manejar este plano y evitar la retracción exagerada del tejido porque pudiéramos tener una lesión del nervio. Y esto es lo que nos lleva a la tercera etiología que es la experiencia del operador. ¿Qué pasa con la experiencia del operador? El no conocer la anatomía normal, el no conocer que pudiéramos enfrentarnos a un paciente con una anatomía diferente nos puede llevar a cometer errores. Entonces, es muy importante tomar en cuenta lo que mencionaba anteriormente, evitar osteotomías exageradas que pudieran inclusive no solamente lesionar sino generar una disección completa del nervio lingual, osteotomías también muy importantes que pudieran lesionar el conducto del nervio alveolar inferior. Con el tema de la experiencia del operador también me refiero al tiempo quirúrgico. A mayor tiempo quirúrgico va a haber entonces una mayor inflamación del tejido y vamos a ver más adelante que una de las causas más comunes por las cuales se produce una lesión del nervio es por un proceso inflamatorio muy, muy pronunciado. Entonces, el tiempo quirúrgico nos puede condicionar también a que haya una lesión nerviosa. El siguiente punto es la anestesia. Pues la anestesia tiene varias consideraciones y aquí vuelvo a retomar de que las parestesias no solamente son complicaciones del cirujano o del implantor. Las anestesias también, perdón, las parestesias también pueden ser complicaciones que le pueden suceder al odontólogo general y sobre todo al endorrusista. Se han publicado numerosos casos en la literatura de parestesias de neuroaryolar inferior por infiltración de anestésico a través de la región intrapulpar o inclusive intraligamentaria. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, vemos que la anestesia si bien es una sustancia biocompatible, de cierta manera tiene algo de neurotoxicidad y esa neurotoxicidad va a ser mayor en función de la concentración del anestésico. Vemos que anestésicos al 4% son más concentrados, tienen un mayor poder neurotóxico que el anestésico al 2%. En función del tipo de anestésico vemos que la prilocaína y la articaína tienen una mayor predominancia a formar lesiones nerviosas que la lidocaína porque tienden a ser más neurotóxicos. Ahora, hablando de la neurotoxicidad, los anestésicos pudieran generar por esa misma neurotoxicidad una lesión química directamente sobre el nervio que pudiera condicionar una pérdida de sensibilidad pero la anestesia no solamente por su aspecto neurotóxico puede generar lesiones. Cuando nosotros realizamos una infiltración lamentablemente los cálculos de anestesia o de odontología no permiten realizar la aspiración negativa. Entonces, cuando nosotros realizamos la infiltración a ciencia cierta no tenemos seguridad si estamos en un compartimiento vascular. Si estamos en un compartimiento vascular y descargamos el anestésico esto puede generar un hematoma y el hematoma pudiese comprimir el nervio y generar una lesión indirecta produciendo una pérdida de sensibilidad que por la mayoría de los casos es transitoria. Entonces, vemos el anestésico como un otro agente causado que pudiera ocasionar la parestésia. Inclusive, muchos autores hablan de la misma función del anestésico. Siempre nos comentaban en la universidad que debíamos aplicar la aguja una vez que sintamos concha el hueso retirar e infiltrar la literatura documenta de que este proceso pudiera generar un desgarro en el bisel de la aguja y al momento de retirar lesionar el nervio. Entonces, no se recomienda tanto realizar esta maniobra. La siguiente teología es la fractura de la tabla lingual. ¿Y por qué se fractura la tabla lingual? Aquí vemos la imagen, ¿no? Aquí vemos la línea de fracturas en la tabla lingual en la región del tercer molar. Igualmente, aquí vemos el tercer molar incluido una fractura tanto en la tabla lingual como en la tabla vesicular. ¿Y por qué se fractura? Generalmente se fractura por osteotomías excesivas o por no querer o no tener la habilidad para hacer una correcta odontosección y generar una excesiva palanca sobre el tercer molar. Recordemos que esta tabla mide escasamente unos 2 milímetros, es una tabla bastante frágil. ¿Y cuál es el tema de la fractura de la tabla lingual? Si bien no requiere una reducción con osteosíntesis, recordemos que en esta zona va a pasar el nervio lingual, entonces la fractura pudiera generar a nivel de la línea de fractura un atrapamiento de ese nervio desencadenando la parestesia o un proceso inflamatorio muy importante que también comprima al nervio lingual generando desencadenando la parestesia al mismo. Bueno, en el siguiente punto hablamos de coretaja alveolar. Esto es un punto bastante controversial. ¿Por qué? Porque bueno, de un cierto tiempo hacia acá, muchos autores han recomendado no realizar el curetaje del alveolo. ¿Por qué? Porque al momento de realizar el curetaje eliminamos todas esas fibras de ligamento periodontal que van a facilitar el proceso de cicatrización ósea. Pero desde el punto de vista de las lesiones nerviosas el curetaje pudiera generar no solamente una lesión directa al nervio porque recordemos que el conducto del nervio alveolar está rodeado por una cortita ósea muy delgada que quizás no fue lastimada al momento de la extracción del tercer molar pero pudiera ser lastimada o fracturada al momento de realizar un curetaje muy muy enérgico. Por otro lado también el curetaje pudiera generarse un hematoma sobre la superficie del conducto que pudiera condicionar una compresión del nervio alveolar desencadenando evidentemente una parestésia o una lesión del nervio. También el curetaje nosotros en los terceros colares hacemos curetajes para eliminar el capuchón pericoronario y muchas veces este capuchón pericoronario está adherido a la mucosa lingüada entonces al hacer una disección muy profunda o un curetaje muy profundo de ese capuchón pericoronario podemos generar una lesión del nervio lingüal al traccionar toda esa mucosa y desgarrarla. Y por último el edema posoperatorio que también lo comentaba con la experiencia del operador cirugías muy largas cirugías con colgajos muy amplios pueden desencadenar un edema posoperatorio entonces este es el típico caso del paciente cuando se le hace la extracción el primer día está perfecto dice que tiene sensibilidad en el labio el mentón en la lengua todo está muy bien y al tercer día le dice doctora tengo el labio dormido ¿por qué se produce el tercer día y eso nos puede generar ansiedad? Pues bueno recordemos basándonos en nuestros conocimientos de fisiología de la universidad el proceso inflamatórico un proceso progresivo y es un proceso que generalmente tiene su pico máximo entre las 48 y 72 horas entonces quizás no una lesión directa en el nervio durante la cirugía pero el mismo proceso inflamatorio generó que fue progresivo a los 3 días de la cirugía un atrapamiento de ese nervio una compresión de ese nervio que generó una lesión isquémica que en el 90% de los casos es reversible pero genera un trastorno obviamente sensorial en el paciente bien bueno ya en este punto ya entendemos cuáles son todas esas cosas que nos pueden conllevar a una lesión del nervio cuáles son aquellas maniobras que nos pueden condicionar una lesión del nervio cuáles son estas posiciones anatómicas la anatomía aberrante qué debemos y qué no debemos hacer para evitar una lesión del nervio ahora vamos a hablar un poco de lo que es la fisiología de la conducción nerviosa y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque como mencionaba al inicio de la conferencia el entender la norma nos va a ayudar a entender lo que está mal la patología entonces para hablar de la fisiología de la conducción nerviosa vamos a hablar de lo que sería la unidad funcional del sistema nervioso que es la neurona una neurona básicamente va a estar formada por un soma o cuerpo por un axón que va a facilitar lo que sería la transmisión nerviosa y un conjunto de dendritas o las terminaciones dendríticas este axón va a estar rodeado por una membrana fosfolipídica que se llama axolema y esto es independiente de si la neurona tenga mielina o no ya que por fuera del axolema es que vamos a encontrar a la mielina como sabemos hay neuronas que van a tener van a ser mielínicas y otras que van a ser amielínicas y esto va a condicionar la velocidad de la conducción nerviosa bien si analizamos la neurona desde un punto de vista macroscópico y como una neurona puede conformar un nervio vemos que el axón que va a estar envuelto por una vaina de mielina va a estar recubierto por algo que se llama endoneuro para dar entonces a una estructura que se llama fibra nerviosa este endoneuro se trata de un tejido conectivo laxo bastante vascularizado que va a permitir que varias fibras nerviosas se puedan relacionar entre sí para formar lo que se conoce como un fascículo nervioso el fascículo nervioso a su vez va a estar rodeado por un perineuro el perineuro es un tejido conectivo fibroso y la unión de varios fascículos nerviosos es lo que van a dar cabida a un nervio que va a estar rodeado a su vez por el epineuro que también es un tejido conectivo mucho más fibroso que el perineuro entonces como podemos ver un nervio va a estar formado por fascículos ahora encontramos diferentes clasificaciones de los nervios de acuerdo a los fascículos encontramos los monofasciculares los nervios polifasciculares que generalmente son los que están presentes en la nervación motora y los oligofasciculares que son precisamente los nervios que conforman al nervio al violar inferior y al nervio lingual están conformados únicamente por cinco fascículos nerviosos entonces bien ya entendemos cómo es la conformación macroscópica del nervio y cuáles son las estructuras y esto es muy importante que prestemos atención porque en base a las estructuras del nervio es que vamos a poder entender cómo es que se produce la lesión nerviosa ahora cómo funciona intracelularmente o cómo funciona microscópicamente la conducción nerviosa habíamos hablado de que la acción estaba rodeada por una membrana citoplasma una membrana fosfolipídica esta membrana tiene una carga negativa y es lo que va a separar a los iones del medio extracelular del medio intracelular sabemos que el medio extracelular va a estar cargado con iones de sodio que tienen una carga positiva iones de cloro que tienen una carga negativa y en el medio intracelular por iones de potasio con carga positiva entonces cuando la membrana está en reposo ella se encuentra en esta disposición de esta manera esta se encuentra a la disposición de ahorita ahora cuando encontramos un impulso nervioso este impulso nervioso va a generar una apertura de los canales de sodio porque si bien la membrana fosfolipídica es negativa y uno dice bueno pero por polaridad facilita la entrada pero si no hay un impulso estos canales son muy pequeños y el sodio no puede pasar entonces requieren mandatoriamente un impulso nervioso para que se abran los canales de sodio se cierran los canales de potasio de manera que entra el sodio al medio intracelular y se cambia la polaridad de menos 70 milivoltios a 40 milivoltios y este fenómeno es lo que llamamos despolarización esto es lo que permite que entonces haya una conducción del impulso nervioso ahora cuando cesa el impulso nervioso que va a ocurrir vemos entonces que se cierran los canales de sodio se abren los canales de potasio y por difusión pasiva todo el potasio va a salir al medio extracelular una vez que el potasio está en el medio extracelular por esta diferencia cioniónica se va a activar la bomba sodio-potasio que es un transporte activo para que la célula vuelva a su estado natural que es decir el sodio está en el medio extracelular y el potasio queda en el medio intracelular y este fenómeno es lo que conocemos como repolarización así es como debe funcionar una célula nerviosa entonces vemos que está condicionada básicamente por el impulso nervioso el impulso nervioso o el estímulo nervioso es lo que va a condicionar la conducción nerviosa si no hay un estímulo no hay conducción nerviosa no hay apertura de canales de sodio y este no hay un cambio en lo que sería el milivoltaje entonces esto por favor quiero que lo tomen en cuenta guarden esta información un segundo porque cuando les explique el tipo de tratamiento van a entender en función del aprendizaje que vimos hoy sobre la fisiología de la conducción por qué hay que hacer ciertos tratamientos en los pacientes para facilitar su recuperación muy bien ahora una vez entendido cómo es el funcionamiento normal vamos a hablar de lo anormal que son las lesiones nerviosas los tipos de lesiones nerviosas ellas básicamente se pueden clasificar en tres tipos de acuerdo a sociología traumática de acuerdo al amplitud y de acuerdo al grado de la lesión entonces de acuerdo a la etiología traumática podemos encontrar lesiones nerviosas por secciones transversales y esto es común cuando se realiza por ejemplo colgajos muy hacia el lingual y se produce una lesión del nervio lingual porque se rompe el nervio lingual se corta durante el fresado para hacer la osteotomía periférica y se impulsa demasiado la fresa hacia el conducto nervio lar inferior y se produce una sección completa del nervio luego tenemos por desgarros los desgarros pueden ocurrir inclusive al momento como hablábamos inicialmente de la etiología al momento de realizar la punción del anestésico puede ocurrir al momento de pasar la aguja para realizar la síntesis de tejido a nivel de la región lingual y luego tenemos otra causa que es el aplastamiento o compresión yo me atrevería a decir que el aplastamiento o compresión es una de las causas más comunes ya que esta está dada pues básicamente es por la inflamación por el proceso inflamatorio entonces vemos el caso de colgados muy amplios en procesos inflamatorios muy grandes por ejemplo cuando se realiza una extracción de una cordal en un paciente con una pericoronaritis cuando por ejemplo hacemos colocación de implantes más regeneraciones óseas y se produce algún proceso inflamatorio muy muy grotesco que pudiera realizar una compresión del nervio sobre todo a nivel de la región este mental cuando se realizan colocaciones de implantes a nivel de premolares o inclusive cuando este se realiza extracciones no solamente de terceros molares pueden ser extracciones de los molares primer, segundo molar este y tenemos procesos infecciosos quistes periapicales que al momento de hacer el retiro del mismo se genera un hematoma en la región periapical que pudiera inclusive ese hematoma realizar una compresión sobre el nervio y por último tenemos el elongamiento este está dado no a cirugía dentoleolar el más común es para cirugías ortognáticas cuando se hacen avances mandibulares excesivos más de 7 8 milímetros de avance mandibular ese elongamiento del nervio genera una tensión sostenida en el nervio que también pudiera condicionar a una lesión nerviosa bien continuando con los tipos de lesiones vemos el tipo de lesión de acuerdo a la amplitud de la lesión en el año 43 encontramos a Sedon él estableció una clasificación en función a las lesiones nerviosas si bien esta clasificación inicial fue muy general nos ayudaba a ubicarnos en el tipo de lesión y a su manera entonces él la clasificó básicamente en tres neuropraxia axón mesis y neuromesis la neuropraxia aquí vemos un esquema encontramos el endoneuro que rodea la axón el perineuro que rodea la fibra nerviosa y el epineuro que rodea al fascículo nervioso al nervio perdón entonces cuando tenemos una neuropraxia que ocurre una neuropraxia generalmente es un isquemia transitoria y ocurre porque hay un edema interfascicular es decir hay un aumento a una inflamación entre los fascículos nerviosos que genera una compresión leve y transitoria del nervio que va a dar como resultado que haya un periodo muy breve que se habla de días en el cual el paciente va a tener pérdida de sensibilidad y en el 99% de los casos el paciente la recupera luego tenemos la axón mesis que vamos a encontrar en la axón mesis en la axón mesis generalmente se produce por una disrupción bien sea a nivel axonal y a nivel del perineuro la axón mesis descrita para este momento por sedo no hacía hincapié en los tipos de lesiones que podían haber hablaba de una manera global de que se podía lesionar bien sea la axón o el perineuro y que se producía en la mayoría de los casos una degeneración y una regeneración valeriana que podía durar desde días hasta meses y aquí empezamos a hablar del término de degeneración valeriana y es lo que les quiero comentar que es la degeneración valeriana aquí vemos porque sedo fue bueno valer que viene el nombre gracias a valeriana hablaba de la degeneración pero fue sedo quien la explicó en los tipos de lesiones nerviosas en una condición normal tenemos el axón que va a estar rodeado por las células de schwann que van a formar su vaina de mielina y por fuera vamos a encontrar el endoneuro ¿qué pasa cuando hay una lesión? cuando hay una lesión y se produce una disrupción del axón que pudiera abarcar el endoneuro y la vaina de mielina vamos a encontrar que lo primero así como en cualquier parte del cuerpo cuando hay una incuria se produce un proceso inflamatorio entonces este proceso inflamatorio que va a aumentar la actividad metabólica va a facilitar el ingreso de macrófagos que a través de la liberación de interleuquinas 1 y de factores de crecimiento nervioso van a hacer que se estimulen a las células de schwann para que produzcan factores de crecimiento nervioso este factor de crecimiento nervioso va a guiar en el extremo distal del nervio va a guiar a través de unas bandas de bockner la incorporación de la porción proximal del nervio a la porción distal para que haya una regeneración entonces hablamos del lado izquierdo de la degeneración valeriana como se produce y del lado derecho de la regeneración valeriana ahora bien para que esto ocurra es importante que la separación entre el lado proximal y el lado distal no sea tan amplia porque que pasa si la separación es muy amplia al tratar el extremo proximal del nervio unirse al extremo distal y no lograrlo va a haber una proliferación de células o de tejido fibroso estas fibras de colágeno que van a estimular la formación de un tejido fibroso van a dar origen a algo que se llama neuroma y este neuroma no participa en la conducción nerviosa va a bloquear completamente la conducción nerviosa entonces una vez entendido cómo se produce la degeneración y la regeneración del nervio que no ocurre en la neuropraxia sino que ocurre en la exonotmesis vamos a pasar entonces ahora a la neurotmesis ¿qué es la neurotmesis? la neurotmesis es una completa disección del nervio vamos a encontrar que hay una lesión que abarca epineuro perineuro y endoneuro y esta completa transección a menos que haya un procedimiento quirúrgico para unir los dos extremos de manera natural no va a producirse ningún tipo de reparación y el paciente va a continuar con la pérdida de sensibilidad de manera indefinida muy bien ahora ya hablamos de la amplitud ahora vamos a hablar del grado de la lesión en el año 51 Sonderland tomando como base el estudio hecho por Sedum sobre los tipos de lesiones nerviosas estableció la clasificación para la redundancia a su nombre ¿no? la clasificación de Sonderland y él buscó relacionar su clasificación con la de Sedum entonces tenemos este esquema ¿sí? el amarillo es el axón tenemos la vaina de anielina en azul el endoneuro en rosado el perineuro en morado y el epineuro en rosa entonces cuando tenemos una neuropraxia ¿sí? Sonderland lo clasificó como una lesión de primer grado habíamos hablado que en una neuropraxia solamente hay un proceso inflamatorio intrapasicular luego tenemos la axónocmesis de Sedum pues la axónocmesis de Sedum Sonderland la clasificó en tres grados de segundo tercer y cuarto grado entonces dependiendo del grado vamos a tener diferentes pronósticos ¿qué pasa en la de segundo grado? en la de segundo grado va a haber una alteración o una disrupción en el axón pero tenemos que la vaina de anielina el endoneuro y el perineuro va a estar intactos entonces es posible durante una lesión de segundo grado que haya o que se produzca una degeneración porque evidentemente va a haber una degeneración en las axónocmesis pero va a producirse también una regeneración valeriana entonces vemos esos pacientes que pueden cursar por periodos de semanas de pérdida de sensibilidad pero tienen un buen pronóstico luego tenemos la de tercer grado en la de tercer grado va a haber una alteración una disrupción a nivel axonal a nivel de la vaina de anielina y a nivel del endoneuro entonces en estos casos igualmente va a haber una regeneración valeriana sin embargo lo que documenta Sonderland es que tiende a ser una recuperación incompleta y tarda meses meses en recuperar la sensibilidad luego tenemos la de cuarto grado la de cuarto grado abarca el perineuro ya en este tipo de lesiones ya la recuperación es muy poco probable en este nivel se recomienda en la microneurocirugía y el grado de generación axonal es amplio a tal nivel de que se forman neuromas y luego tenemos la de quinto grado que es la que es compatible con la neuromesis de sedo donde hay una disrupción una transección completa del nervio y definitivamente no hay ningún tipo de reparación este es un artículo que fue publicado por Mish sobre cómo evitar lesiones nerviosas a nivel mandibular entonces él hace una relación de la clasificación de Soderland y de sedo habla de las posibles causas que lo generan y cómo es el pronóstico en estos casos vemos entonces que básicamente el grado 1 y el grado 2 las causas por las cuales se producen es edema y hematoma es la mayoría de las lesiones por las cuales se pueden generar y vemos que sí tienen una respuesta que se puede demorar de días a semanas ahora tenemos luego la de tercer grado la de tercer grado si hablamos de que hay un hematoma mucho más severo que puede haber una punción directa del nervio y vemos que ya nos habla Mish de meses para recuperarse y en la de cuarto y quinto grado vemos que generalmente se produce bueno las de quinto grado evidentemente por una transacción y las de cuarto grado por un trauma directo como puede ser la perforación del conducto durante el fresado para la colocación de un implante la perforación del conducto durante una osteotomía periférica o la impulsión durante el movimiento de palanca para realizar la extracción de lápices sobre el conducto enero alveolar inferior o desplazamiento inclusive de raíces al conducto del nervio alveolar inferior van a producir este tipo de lesiones y vemos que el pronóstico ya no es tan favorable ¿no? Básicamente lo que se recomienda en una lesión grado 4 o grado 5 es la microneurocirugía Muy bien ahora pues entendiendo los tipos de lesiones vamos a hablar del diagnóstico ¿Qué es importante del diagnóstico? Importantísimo el diagnóstico desde mi punto de vista es un diagnóstico temprano y saber entender lo que dice el paciente saber descifrar lo que nos dice el paciente para poder ubicarlo en qué tipo de lesiones estamos presentes vemos entonces que el paciente puede presentar los siguientes signos hablamos de la parestesia la parestesia es una sensación anómala es una alteración de la sensibilidad generalmente referido como un cosquilleo o un adormecimiento la disastecia también es una alteración de la sensibilidad pero tiende a ser desagradable como es el caso de la hiperestesia donde un estímulo que generalmente pudiera ser no nocivo el paciente le genera un dolor exagerado también tenemos al contrario la hipoalgesia un estímulo que generalmente es doloroso el paciente tiene una menor sensibilidad una menor respuesta al dolor la analgesia cuando hay ausencia total de respuesta al estímulo doloroso y anestesia cuando no se siente absolutamente nada por último y lo dejé de último porque este solamente está asociado a las alteraciones de nervio lingual que es la hipogeuse que es la pérdida de la sensación del gusto desde mi punto de vista dentro de las dos complicaciones ambas son bastante desagradables para el paciente pero me parece que la lesión de nervio lingual es una de las más desagradables porque realmente el paciente se le condiciona mucho algo que generalmente la gente disfruta que es la alimentación no siente la sensación de calor no siente la sensación de frío se tienden a morder hay una pérdida del gusto entonces de hecho a nivel de la literatura una de las condiciones que más genera demanda al odontólogo es las lesiones de nervio lingual precisamente por lo desagradable que es entonces aprendamos a conocer todos estos signos para saber qué preguntar al paciente y saber también qué esperar de respuesta bueno en cuanto al diagnóstico volvemos a lo mismo mi sugerencia es apenas el paciente les indique que tiene una alteración de la sensibilidad hacer un mapeo hacer unos test diagnósticos y esto tenerlo muy bien identificado en nuestra historia clínica porque en la medida que nosotros en el diagnóstico inicial tengamos un buen mapeo de las zonas que se encuentran alteradas nosotros vamos a poder ver en la progresión en la evolución del paciente qué cambios ha habido y si el paciente es un paciente candidato a seguir en el manejo farmacológico o por el contrario remitirlo al manejo quirúrgico entonces en estos exámenes diagnósticos nosotros vamos a evaluar dos tipos de receptores los nociceptores y los mecanoreceptores en cuanto a la evaluación nociceptiva tenemos la imagen A y B en la pantalla nosotros es importante que evaluemos siempre en los mismos puntos este es un ejemplo para un paciente que tenga una alteración nerviosa en el negro alveolar inferior que generalmente tienden a presentar pérdida de sensibilidad a nivel de la zona del mentón a nivel del labio inferior a nivel del ángulo y a nivel de la mucosa de alveolar de la región molar entonces hagamos siempre la evaluación en los mismos puntos para tener una manera objetiva de evaluar los cambios entonces en la evaluación nociceptiva vamos a encontrar las fibras A delta y la fibra C con una pequeña aguja vamos a hacer presión generando un estímulo doloroso y vamos a observar la respuesta del paciente luego vamos a hacer la discriminación térmica se puede utilizar un instrumento que se caliente previamente obviamente evitando quemar al paciente y también podemos utilizar con una punta con endoice establecer la discriminación del frío y del calor porque son dos fibras diferentes y eso dejarlo registrado en la historia clínica luego para la evaluación este mecano-receptiva podemos hacer un ligero toque con el uso de un hisopo igualmente en las mismas zonas en la imagen vemos el uso de un pincel y esto es para determinar la respuesta del paciente a el movimiento direccional si él lo puede sentir el cambio de dirección a realizar algún tipo de movimiento y por último los dos puntos discriminatorios que para ello podemos utilizar un castro viejo aplicándole al paciente presión en dos puntos simultáneamente separándolo y acercándolo y determinar si el paciente es capaz de evaluar o responder o si tiene algún tipo de respuesta ante estos tipos de estímulos si es capaz de discernir entre ellos y esta información como les digo y lo vuelvo a aclarar es importante llevar un registro en la historia ahora ¿cómo se produce el mapeo? fíjense algo aquí tengo dos casos en la imagen superior tengo un mapeo que se le hace a una paciente esto fue un artículo publicado en el Jornal Internacional de Cirugía Bucal y Maxilio donde se establece a través de unos puntos de referencia las zonas que presentan alteraciones de la sensibilidad la superior es para el nervio angular inferior y la inferior para la zona del nervio lingüe entonces podemos marcar en azul la zona de los no susceptivos y en rojo por ejemplo la zona de los mecanorreceptores generalmente el paciente en las primeras etapas llega con esta condición y con esta zona sin sensibilidad o con un adormecimiento entonces ¿por qué es importante esta evaluación? porque generalmente cuando el paciente está respondiendo al tratamiento hay una evolución favorable al tratamiento van a ver que hay como un recogimiento de la pérdida de sensibilidad es decir el paciente por ejemplo a nivel de el nervio angular inferior empieza a sentir primero el mentón luego empieza a sentir el labio luego empieza a sentir el ángulo y luego empieza a sentir la zona de la mucosa ¿sí? va en sentido anterior y posterior la regresión luego lo mismo ocurre con la lengua ¿vale? vemos entonces que tenemos aquí el mapeo que abarca punta de la lengua dorso cara ventral borde lateral de la lengua mucosa de piso de boca y la mucosa lingual del tercer angular igualmente la recuperación es en este sentido ¿sí? va en sentido anterior o posterior el paciente empieza a sentir primero la punta de la lengua luego el tercio medio luego el tercio posterior y por último la zona de la mucosa angular ¿sí? entonces en la medida que nosotros tengamos el diagnóstico inicial y tengamos un mapeo continuo que yo recomiendo hacerlo el primer mes semanal y posteriormente cada 15 días podemos ver la evolución del paciente esto también pues motiva al paciente a seguir cumpliendo con el tratamiento al especialista baja los niveles de ansiedad y a nivel legal nos daba también un soporte de que estamos haciendo una correcta evaluación del paciente y estamos haciendo una verificación a largo plazo pues de su progreso bien ahora vamos a hablar de la terapéutica de estos casos básicamente esta problemática se puede manejar de dos formas una con un manejo farmacológico y otra con un manejo quirúrgico ahora en cuanto al manejo farmacológico existen N cantidad de protocolos para aplicar aquí pues yo le traigo inicialmente uno de Abu Bakker en el año 2007 que es bastante genérico y posteriormente les voy a hablar sobre el protocolo que yo uso para manejar estos pacientes me ha dado muy buenos resultados está hecho en base a múltiples estudios y a la aplicación de los pacientes a los cuales me ha sucedido como nos decían en el posgrado el que no se le complica un paciente es porque no ha operado estoy segura que alguno en algún momento ha tenido esta complicación sobre todo los que sacamos cordales y los que colocamos implantes entonces gracias a esta experiencia pues he podido desarrollar algunas técnicas que me han resultado muy favorables con mis pacientes y quiero compartirlas con ustedes el día de hoy entonces bueno el protocolo de Abu Bakker que es algo muy muy genérico él recomienda realizar un tratamiento farmacológico utilizando AINES utilizando antidepresivos precíclicos utilizando bloqueadores alfa y bloqueadores nerviosos un tratamiento fisiológico mediante la utilización de TENS y mediante una termoterapia y un tratamiento de comportamiento a través de una reeducación sensorial a través de fisioterapia de terapia de relajación y de psicoterapia si vemos es algo muy amplio que nos da una gama muy grande para tratar estos pacientes sin embargo pues traigo parte del protocolo que yo utilizo un poquito más específico entonces bueno la manera como yo manejo estos pacientes lo primero lo más importante de todo es determinar el inicio saber cuándo comenzó el paciente y apenas comienza el paciente con el problema empezar el tratamiento si no decirle al paciente bueno tuviste pérdida de sensibilidad ah no tranquilo en un mes dos meses tres meses se te quita no hay que acompañar al paciente hay que guiarlo y sobre todo medicarlo desde el inicio ¿vale? entonces determinar el inicio como les digo importante realizar el mapeo de las zonas donde se encuentra la pérdida de sensibilidad registrar la historia ¿sí? realizar durante el primer mes test sensoriales semanalmente ya posteriormente se pueden realizar quincenalmente iniciar con la terapia de estimulación mecánica y térmica ¿a qué me refiero con esto? habíamos hablado que los nervios que se encuentran en la región del nervio alveolar inferior o las fibras nerviosas del nervio alveolar inferior y del nervio lingual son básicamente nervios mecanoreceptores y nociceptores entonces también como hablábamos en la fisiología de la conducción nerviosa para que haya una despolarización del nervio ¿sí? para que haya conducción nerviosa tiene que haber un estímulo si no hay un estímulo no hay conducción nerviosa no hay ese intercambio biónico y eso es lo que nosotros buscamos en un nervio que está lesionado entonces ¿qué le sugiero yo a los pacientes para la estimulación mecánica? si es a nivel de la región del nervio alveolar inferior iniciar con golpeteos en la zona que se encuentra alterada la sensibilidad en región del mentón en región del labio ¿sí? se le puede dar al paciente una pinza incluso una pinza algodonera para que realiza pequeños pellizcos esto va a activar a las fibras no susceptivas a nivel de la región igualmente del labio en mentón en cuanto a la estimulación térmica indicar al paciente cambios brujos de temperatura es decir colocar una compresa con hielo y luego inmediatamente una compresa con calor todos estos estímulos van a ayudar a la recuperación del nervio en cuanto a la lengua yo les indico al paciente realizar cepillado de la lengua igualmente con una pinza realizar pequeños pellizcos de manera continua para estimular estas fibras no susceptivas y realizar cambios bruscos por ejemplo tomar agua muy fría y luego tomar una aromática una manzanilla algo caliente que genere un cambio térmico para facilitar la estimulación nerviosa luego tenemos las terapias con corticoesteroides intramusculares recordemos cuando hablábamos de la etiología que la mayoría de las veces era producida por lesiones por hematomas por edemas que generaban una compresión nerviosa entonces si nosotros detectamos inmediatamente la lesión nerviosa mi recomendación es darle al paciente durante 3 días una dosis de dexametasona esta dosis diaria de dexametasona va a ayudar a mermar el proceso inflamatorio para evitar esa cooptación del nervio ¿por qué? porque nosotros podemos pasar por una inflamación muy agresiva desde una de un proceso una lesión de neuropraxia donde hay una isquemia reversible ¿sí? a una axonotmesis por una isquemia prolongada y eso va a estar dado por el proceso inflamatorio si hablamos de procesos inflamatorios muy agresivos muy fuertes la cooptación del nervio va a ser mejor luego tenemos los complejos de vitamina B ¿qué pasa con la vitamina B? la vitamina B va a participar en la estimulación de las células de Joan recordemos que las células de Joan son una de las más importantes en el proceso de la regeneración valeriana ellas van a facilitar las bandas de Bush para relacionar un extremo proximal con el distal y por último el ácido alfa-lipoico esto fue propuesto por Escardo en el año 2004 como mencionó en la literatura el ácido alfa-lipoico es un medicamento que se utiliza para las neuropatías diabéticas en pacientes con pie diabéticos que tienen muchísimas alteraciones obviamente neurosensoriales entonces ¿qué ha sido el alfa-lipoico? dentro de sus ventajas hay múltiples uno participa en el metabolismo de la glucosa participa en la formación de glucógeno participa en la síntesis de glutatión participa como cofactor del ciclo de Krebs y además es un estimulante para los factores de crecimiento nervioso y los factores de crecimiento angiogénico entonces justo lo que nosotros necesitamos para realizar una reparación nerviosa la ventaja de los complejos de vitamina B y el ácido alfa-lipoico que no genera ningún efecto adverso para pacientes que lo tomen de manera crónica es decir por meses entonces no tenemos ninguna contraindicación para su uso bien ahora una vez ya les expliqué el protocolo generalmente es la manera como los trato pero ¿qué pasa si nosotros tenemos tres meses tratando al paciente y no hay recuperación? piensa que esto fue publicado en el British Journal de cirugía y maxilofacial por Robinson sobre el manejo de estos pacientes y ellos dicen que en caso de que no haya evidencia de recuperación definitivamente hay que referir al paciente para neurocirugía ¿por qué? porque si no hay evidencia de recuperación en tres meses a medida que pasen los meses va a ser más difícil que tenga éxito la microneurocirugía y vemos con preocupación que la mayoría de estos pacientes se refieren luego del año ya luego del año el tejido fibroso es tan amplio que es más difícil o prácticamente imposible lograr una buena recuperación del nervio entonces esto nos lleva al manejo quirúrgico el manejo quirúrgico probablemente haya algunas diferencias con algunos de mis compañeros cirujanos maxilofaciales desde mi punto de vista desde mi opinión el manejo quirúrgico el mejor que lo puede hacer es el neurocirujano y me parece que el cirujano maxilofacial puede colaborar para tener un buen abordaje sin embargo el manejo correcto de estos tejidos nerviosos desde mi punto de vista insisto lo hace un neurocirujano obviamente es importante tener conocimiento porque al momento de cualquier procedimiento quirúrgico se pudiera presentar una lesión donde uno pudiera evidenciar inclusive la transacción del nervio y hay que tener conocimiento y la destreza quirúrgica para realizar la neurografia al momento sin embargo si vemos casos de pacientes con parestesias de larga data y es un paciente que tiene una indicación quirúrgica insisto yo me gusta referirlo al neurocirujano ahora voy a hontear muy superficialmente sobre este manejo para que entendamos cómo se realiza el tratamiento a estos casos en caso de un paciente que ya tenga una indicación quirúrgica se comienza con un abordaje se debe llegar al nervio entonces aquí tenemos un ejemplo de los abordajes que se pueden realizar para tratar el nervio diolar inferior hablamos una corticotomía lateral a nivel de cuerpo una corticotomía un poco más extensa utilizando biseles o inclusive una estotomía sagital de RAN ¿cuál es la finalidad de este abordaje? realizar una neurólisis externa ¿y qué es una neurólisis externa? es quitar todo ese tejido cicatrizal que está comprimiendo el nervio también tenemos en el caso del nervio lingual pues se usa el mismo abordaje para retirar un tercer molar vemos aquí un caso pues obviamente quirúrgico por eso el ejemplo de un neuroma ¿no? cómo se expone y muchas veces cuando hay neuromas en la región lingual como él no está cubierto por un conducto sino está dosado a la mucosa estos neuromas se tienden a adherir al perióste entonces es importante disecarlo ¿no? separarlo completamente del perióste y luego viene lo que conocemos como neurólisis interna que es la preparación del nervio para su unión pueden ser de dos tipos la epineurectomía donde se elimina totalmente el epineuro que rodea el fascículo o la epineurotomía donde se elimina una parte del epineuro ¿ok? también es importante en este punto hacer una eliminación de todo el tejido cicatrizal que sea evidenciable clínicamente durante los procesos de reparación quirúrgica pues nos basamos en quitar todo el tejido cicatrizal eliminar el neuroma y es importante evaluar cuál es la separación de los nervios vemos que el nervio oriolar inferior tolera una separación entre el estado proximal y el estado distal de hasta 5 milímetros y el nervio lingual hasta 10 milímetros de separación y esto ¿por qué es importante saberlo? porque si los cabos están muy separados entre sí y se hace una neurorrafia se puede generar muchísima tensión y esa tensión va a conllevar nuevamente a la formación de un tejido fibroso y no vamos a tener una cirugía exitosa es por eso que para estos casos se sugiere realizar un procedimiento que es la entubulación ¿y qué consiste en la entubulación? es utilizar injertos que pudieran ser por ejemplo injertos del nervio auricular mayor del nervio sural o inclusive utilizar injertos de vena injertos de fascia que permitan la conexión de un extremo con el otro nervio en cuanto a la recuperación del manejo quirúrgico el nervio tiene la capacidad de recuperarse a razón de un milímetro por día si tomamos en consideración que aproximadamente la distancia o la longitud del nervio oriolar inferior son de 10 centímetros podemos pensar que un paciente que es sometido a un manejo quirúrgico pueda tener la recuperación luego de 3 meses es importante también no crearle falsas expectativas al paciente es muy difícil que haya una recuperación total de la sensibilidad ¿no? entonces es importante que eso se lo notifiquemos al paciente al momento de ser llevado a cirugía para terminar pues las conclusiones mis recomendaciones hay que conocer la anatomía antes de realizar cualquier procedimiento todo paciente puede tener riesgo de presentar lesión nerviosa y eso es importante documentarlo al paciente antes de realizarle un implante hacer exércesis de toros hacer extracción de terceros volares ¿sí? lo siguiente las lesiones nerviosas están presentes en todas las especialidades a veces pensamos que solamente el implantólogo al cirujano bucal al maxilofacial es el que se le puede complicar al paciente con estas lesiones y como les comenté anteriormente hay muchos casos documentados de lesiones nerviosas por infiltraciones intracumpares lo siguiente hacer el manejo temprano eso es primordial no dejar que pase el tiempo y que el paciente por obra de Dios se recupere si una vez se detecta la lesión nerviosa desde ese momento hay que empezarlo a tratar yo inclusive les digo a mis pacientes cuando les voy a hacer la extracción que el anestésico puede durar aproximadamente una hora o dos horas que si luego de ese periodo sienten una alteración de la sensibilidad me comuniquen inmediatamente e inmediatamente yo comienzo con el tratamiento lo siguiente lesiones de más de tres meses sin mejoría referida al cirujano no esperemos más tiempo si luego de tres meses el paciente está igual como el primer día es un paciente que hay que tratar de manera quirúrgica y por último la mejor herramienta para evitar complicaciones definitivamente es el conocimiento bueno quiero darle las gracias al doctor Néstor nuevamente por su invitación me encanta toda esta iniciativa que está haciendo y que le haya ido tan bien y que tenga tan buena recepción gracias obviamente a la editorial La Molca por el apoyo que nos está dando con esta herramienta excelente que nos ofrece y por último pueden seguirme en mis redes en youtube doctora paola doctora.paola peserico en mi instagram arroba doctora.paola peserico o si tienen alguna duda quieren realizar algún comentario con mi correo paola peserico arroba gmail.com chau